¿Cómo se sabe mi senso? Tras publicar en Twitter que no está de acuerdo con el proyecto de presupuesto 2019 del gobierno de la Cuarta Transformación, el actor mexicano Diego Luna aclaró que nunca hizo campaña a favor de Andrés Manuel López Obrador como dicen por ahí. El pasado 18 de diciembre Diego Luna, quien recientemente protagonizó la serie Narcos México, tuiteó que los recortes presupuestales, los proyectos para construir refinerías en el país y el tren Maya que cruza la poca selva. ¿Qué nos queda? Así como la explotación minera ando suenan bien, otros seis años en México donde la agenda de medio ambiente no será prioridad. Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien. Otros seis años en México donde la agenda de medio ambiente no será prioridad. Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien. Diego Luna, arroba Diego Luna barra baja, December 18, 2018 a través de su cuenta de Twitter. Diego Luna comentó que no hizo nunca campaña en beneficio del presidente Andrés Manuel López Obrador porque los partidos Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional, PRI, y de la Revolución Democrática, RD, hicieron suficiente. Nunca hice campaña para arroba López Obrador barra baja como dicen por ahí. No hacía falta. El PRI, el PAN y el PRD hicieron suficiente. Diego Luna está actuando. Don Miguel Guay, el padrino calavera, el jefe de los jefes fuego.pip.twitter.com barra olxux, abdulmayid, arroba isa abdulmayid. December 21, 2018 El actor, quien está nominado al premio como mejor actor en los Critics Choice por su interpretación del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, agregó que votar por alguien no le quita el derecho a cuestionarlo ni a ser crítico, por lo que advirtió que opinará cuantas veces crea necesario porque México merece una ciudadanía activa. Votar por alguien no me quita el derecho a cuestionarlo, a ser crítico y opinar cuantas veces crea necesario. Nuestro país merece una ciudadanía activa. Nunca hice campaña para arroba López Obrador barra baja como dicen por ahí, no hacía falta, el PRI, el PAN y el PRD hicieron suficiente. Votar por alguien no me quita el derecho a cuestionarlo, a ser crítico y opinar cuantas veces crea necesario. Nuestro país merece una ciudadanía activa. Diego Luna, arroba Diego Luna barra baja, December 22, 2018 En mayo de este año el actor mexicano, en entrevista con Javier Poza para Fórmula, aclaró que no anularía su voto en los pasados comicios y dijo que lo único que le quedaba claro es que votaría por el menos peor porque ninguno de los candidatos lo representaba. Diego Luna detalló que su voto sería para el entonces candidato de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y agregó que tenía muchas diferencias pero que era necesario elegir. No es la persona, tengo muchas diferencias, pero sin duda, voy a tener que votar por alguien, no voy a anular mi voto, entonces probablemente vote por él. Diego Luna show beautiful que me cura la depresión pic.twitter.com barra ashwimer2vmzcole, arroba non-findamfi. December 15, 2018 Con información de Político, El Universal y Radio Fórmula Foto Adolfo VLADIMIRCUARTO SCURO Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Embrace Omegor code C C Astronom C A